... ... ... ... ... Yo a quien sigo, perdón? Vos te quedas con... ... con... ... ibas de si, vos te quedas con chubel ibas de si... ... vengan para acá ustedes dos... No, no, quédense con Juarez, quédense con Juarez Vos Juarez los comandás a ellos y decidís qué hacer, ¿ta? ¿Me escuchaste, Manco? Si, 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 si Se queden por aquí de putos Jackson, sin un Jackson ¿Podríamos avanzar por acá? ¿Alguno para espotear acá? A ver si no están enfrente Yo voy a ir, Manco No, ahora no Ahí, ahí Yo me la voy a Me la voy a jugar a hacer eso Acá que te acompaña Acá no le puedo disparar a nada Los lineros podrían estar en el campo Tiro yo Arriba, arriba Arriba, ya me voy Arriba, ya me voy Tírele a este lidero Ah, voy a atacar por el costado Gente, ¿por qué no atacan? ¿Por qué no atacan por acá, gente? Uh, tiraron a la artillería Yo igual Uh, está el 12 de arriba Bueno, Chubel, Chubel, Chubel y Marlon vamos por aquí Están, están arriba, mira Un M6 está arriba, hay que atacar a estos, eh Voy yo adelante, Gopel Voy acá Vamos, vamos, vamos Vamos, nos paremos, salgamos por terterio Paso Wale Si Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Marlon y Chubel, vamos Atrás, 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 atrás Wale Si puede matar a ese El Caché también está solo El Caché también está solo El Jackson está a 300, eh Tienen un ligero detrás Bien Si Oh, me está rodeando el VK atrás Guarda, guarda atrás Va, Wale Tiraste Wale Te disparó, Wale Este es, no, todavía no Ahí disparó Ahí está, listo Está un tiro Ahí vamos por el 150, Chubel Ah, nada, igual lo van hacer pure a esos Y no sé Son las hermanas Juárez, boludo Viste Ja 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 Ya, no le pegas a nada boludo No por este 2T no paremos, no paremos, vamos Ah, mira lo que le diqué ¡Adiós! Manco, en serio ¡Adiós!